A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que antes de llegar a la emisora, estaba leyendo un artículo en internet sobre el sexo y la salud. Decía que aparte de las ventajas emocionales de la vida en pareja, aparte de eso, el sexo es la mejor de las farmacias. Sin embargo, en nuestro mundo occidental, el sexo fue ocultado, reprimido. Una moral cristiana mal entendida nos presentó el sexo como algo sucio, como un pecado. Y yo pregunto, ¿el sexo es bueno o es malo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién se atreve a llamar? Aquí viene un atrevido o atrevida. ¿Aló? Ay, disculpe, no la estoy oyendo bien. Es que me he puesto un pañuelo en la boca para que la madre superiora no me reconozca. Pero, ¿cuál madre superiora? Verá, es que yo estudié en un colegio de monjas. Ajá. Unas monjas muy conservadoras. Dime. Pero tengo un radiecito y escucho su programa. Ay, mira qué bien. Y dime, muchacha, ¿qué quieres saber tú sobre el sexo? Lo que usted preguntó, si es bueno o es malo. Porque a mí cuando me metieron en este colegio, que más parece un convento, me dijeron que el sexo era cosa del diablo, imagínese. Del diablo y de la diabla, en todo caso. Me dijeron que el sexo es peligrosísimo. Qué hartísimas, que un montón de enfermedades se cuelan por ahí. Ay, pero qué barbaridad. ¿Cuántas tonteras se dicen en nombre de Dios? Pero... A ver, muchacha, para comenzar, déjese pañuelo porque la madre superiora no te va a descubrir. Pero tú te vas a atragantar, que es peor. Ay, doctora. Espero que la madre no esté oyendo el consultorio, porque ahí sí. Ay, ¿yo? Sí esperaría que ella escuchara. Porque, bueno, en fin, veamos. A ti te dijeron que el sexo es malo para la salud, ¿no es cierto? Pues sí, eso dice la monja, doctora, eso. Pues yo te tengo que decir todo lo contrario. ¿Cómo? Cuando hay amor, el sexo es la cosa más saludable del mundo. Para comenzar, reduce el colesterol. ¿Estás segura, doctora? Dicen que haciendo el amor se queman hasta 500 calorías. Eso equivale a hora y media en bicicleta. ¡Ah, tanto! ¡Claro! ¡No me diga, doctora! ¿Y será por eso que la madre superior está tan gorda? Porque ella, que yo sepa. No, no. Ella estará gorda porque traga mucho. Eso es otra cosa. Mira. Dígame, dígame. Otra ventaja. El sexo es un antihistamínico natural. Destapa la nariz, alivia la congestión de los bronquios. ¡Imagínate! ¿Y será por eso que la superiora siempre anda con gripe? Bueno, puede ser que tenga gripe porque se baña con agua fría y no se seca bien o porque es alérgica. Bueno, siga, siga, doctora, que yo estoy anotando todito. Bueno, siga. Ah, bueno, imagínate que cuando la mujer hace el amor, produce doble cantidad de estrógeno. De, de, de estrógeno. El estrógeno protege contra la hipertensión, reduce el riesgo de infartos. Le cuento. Yo sé que la madre toma unas pastillitas. Ay, pero ella dice que es porque sufre de migraña. Ay, qué bestia esa madre. Pues fíjate, la actividad sexual actúa también como un analgésico. Ah, ¿en serio? Disminuye los dolores de cabeza, los dolores menstruales. Eso también. Y hasta los dolores de huesos, la artritis. Caramba, doctora, pero entonces... Otra cosa, otra cosa. El sexo disminuye el nerviosismo y el estrés. Es diez veces más efectivo que un valium. La madre superiora dice que sufre de insomnio. Y eso, sin hablar de la belleza. Dicen que hacer el amor es todo un tratamiento de belleza. También eso. Mantiene la piel suave, le da brillo al cabello. Y con los varones, las mismas ventajas. Por eso yo decía que el sexo es la mejor de las farmacias. Pero, doctora, ahora que yo sé estas cosas, ¿qué hago yo, doctora, metida en este colegio, en este colegio? Bueno, lo primero que vas a hacer, cuando esa monjita te diga tonterías, le dices que ya te informaste y que no es cierto ese cuento de que el sexo es malo para la salud. No, no, no. Todo lo contrario. ¿Y, doctora, qué hago? ¿Y si no me cree? Si no te cree, recuérdale aquel refrán que dice que una onza de práctica vale más que una libra de teoría. Así que... Ay, doctora, me botan del colegio. Me botan y no me dejan volver jamás, doctora. Ay, a mí de la emisora, muchacha, que ya el tiempo se me acabó. Hasta la próxima y cuidado con los pañuelos en la boca. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.